Seamos honestos, ¿un juego como Astro Bot tiene el potencial para llegar a la lista de los mejores del año? El team Asobi presentó algo que personalmente siento que no esperábamos. Trajeron de vuelta a Astro, personaje que conocimos en 2020 con Astro's Playroom, una demo gratuita que venía en todas las Play 5, cuya intención era presentar al mundo las capacidades técnicas de la consola y el DualSense. Bueno, años más tarde se atreven a lanzar una especie de secuela a precio completo y las opiniones han sido muy variadas. Desde comparaciones con títulos 3D de Mario con un enfoque negativo, hasta otros que están encantados de ver cómo Sony retoma el género de plataformas con una propuesta tan bien hecha. Pero, ¿quién tiene la razón? Bueno, eso vamos a descubrir hoy. De inicio, todo se siente similar, por lo que si entraste a la prueba técnica que incluía tu consola, ya sabes por dónde van los tiros. Como se habrán dado cuenta, este es un juego completo, con barrera de 60 dólares, y si me lo preguntan, en un año donde varias empresas están desesperadas por entrar al negocio de títulos como servicio, ver que este triunfa después del cierre de Concord, y que Warner recapacitó con una secuela de Hogwarts Legacy tras el fracaso de C.S. Squad, me devuelve la esperanza en la humanidad. Un poco. Apoyar este tipo de juego single player es importante, porque siempre intentarán colarte un multiplayer de pago en pleno 2023. Así que dar unos pasos hacia atrás no viene nada mal. Astro nos regresa a una época más simple. Sé que usuarios de Nintendo ven esto todos los días, pero creo que es muy necesario que una marca como PlayStation haga lo mismo. Desde hace años, su enfoque se fue a hacer títulos exclusivos con parte cinematográfica, y me encantan, pero justo esa magia del videojuego clásico parecía haberse diluido con grandes estudios, salvo quizá el último Ratchet & Clank. Es por eso que esto, presentado por el Team Azovi, me parece que llega en un excelente momento. Pero entremos de lleno en el juego. La historia nos narra cómo este pequeño robot se ve metido en un problemón cuando su nave, que en este caso es una PlayStation 5, recibe un ataque inesperado, haciendo que sus amigos se vean perdidos en distintos puntos del universo, por lo que deberemos usar nuestra nave en forma conveniente de un DualSense para rescatarlos. Un planteamiento relativamente simple, tanto como fue en su día con Playroom, siendo que en este caso la PS5 es la que debe ser reparada y encontrada. Iremos descubriendo mundos constantemente con diferentes temáticas, y en estos también habrá muchas referencias a viejos juegos de PlayStation, además de algunos más recientes. Con esto se retoman algunos cameos que vimos en el juego anterior, siendo un lindo paseo con toques de nostalgia, incluso de marcas que no son propiamente de Sony. Todo mientras nos abrimos paso para encontrar las piezas de la consola para así recuperar lo que nos fue robado. Eso sí, no esperes a Spider-Man porque no salió en ningún lado, claramente la trama no es su fuerte, si bien esto sería problemático en otros juegos, en este es prácticamente el punto, el tono juguetón y referencial es realmente el alma de la experiencia, por eso retomo lo dicho hace un rato, es algo que si bien recuerda a la saga de Mario cualquier día de la semana, para PlayStation es algo que se perdió hace mucho tiempo y da gusto verlo de regreso, mejor aún, tan bien hecho como se podría esperar, incluso mejor. Comencemos con el DualSense, mismo que aunque es un gran control con muchas posibilidades, en realidad no se le ha sacado todo el provecho, siendo desperdiciado por la mayoría de exclusivas de la consola. Este por otro lado retoma mucho de lo mostrado en Playroom y lo exprime con la llegada de nuevos mundos y expande las posibilidades. La sensación en el mando es inigualable, pudiendo percibir las botas de lluvia, pisadas de cristal sensibles o la fuerza de los golpes en cada gatillo. Con tantos años en el mercado, es triste que pocos juegos exploren el uso de este mando, afortunadamente Astro Bot sí lo hace y incluso lo aplica de una forma exquisita. El gameplay es realmente divertido y variado, pues la base parece muy sencilla, haciéndolo solo un plataformeo y combatiendo con criaturas que nos encontramos en los variados mundos. Para esto haremos uso de nuestro salto con disparo láser, que nos deja eliminar a enemigos con un toque, un golpe que es preciso en distintas situaciones. El diseño de niveles es espectacular, aunque es cierto que seguimos en entornos más bien lineales, que dan poco espacio a una exploración profunda. No me malentiendan, hay demasiados secretos que se te pueden escapar por lo bien escondidos que están, pero habría sido interesante que implementaran distintos caminos para poder avanzar y quizá justificar más la rejugabilidad, sin que sea tan repetitivo a la larga. Y esto es clave porque la base de todo el juego es buscar astrobots por todos lados, lo que te hará volver en más de una ocasión por ese amiguito que te faltó recolectar. El punto de esto es avanzar por diferentes escenarios usando tus habilidades plataformeras, pero cuidándote de golpes enemigos mismos que llegan de distintas formas y tamaños, y a veces tendrás que hacer uso de poderes especiales que adquieres de forma temporal en cada uno de los niveles. Aunque siento que mi detalle favorito del gameplay es como se te van planteando diferentes mecánicas de juego conforme vas avanzando. Son cosas simples que te cambian por completo tu relación con cada uno de los escenarios, y son realmente útiles. Un perrito cohete, te puedes convertir en una bola metálica, tú di lo que quieras. Cuando crees haberlo visto todo, de pronto, pum, ahí va una más. Y bueno, como el objetivo principal es rescatar a los diferentes robots que andan repartidos por cualquier lugar, seguramente ya se habrán encontrado en redes los últimos días con algunos diseños temáticos que recuerdan a franquicias. Y ojo, no solo de Playstation, sino de grandes clásicos que alguna vez tocaron la consola. Y lo que me encantó es que hay algunos que lo llevan hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, un nivel temático por completo de God of War, donde utilizas el hacha Leviathan como en el juego, joder. Aquí voy a hacer un paréntesis totalmente subjetivo. Si como yo has llegado a consumir la marca Playstation desde sus inicios, sentirás muy ameno este viaje porque cuenta con múltiples detalles para quienes vimos la evolución de estos productos. No es algo tan crucial dentro del juego, pero sí un detalle bonito que quería compartir con ustedes. Y les juro que esta parte de la reseña habría sido más bonita, de no ser porque anunciaron la nueva Playstation 5 Pro a 700 malditos dólares. ¿Cuándo en la vida voy a poder comprar eso? Al final de cada capítulo nos encontramos con algunos de los jefes, criaturas gigantes que nos pondrán la vida de cuadros, aunque no serán un reto tan considerable. Más que otra cosa, el enfoque de estos encuentros es el espectáculo. Además de una prueba para utilizar las habilidades en turno, con un ritmo mucho más frenético, eso sí. Y ya sé que mencioné la parte lineal que no me encantó tanto, pero debo decir que sí me gustó bastante la exploración, porque es recompensada de una manera muy bonita. Digo, no solo están los cameos. En el episodio de God of War puedes cazar a los cuervos, así como en los coleccionables de dicho videojuego, lo cual es un bello detalle. Y de vez en cuando te encontrarás con algo llamado Galaxias Perdidas, mismas que podrán estar escondidas como coleccionable en algunos niveles y estas te llevarán a un nuevo nivel secreto donde podrás rescatar a otros robotitos. Esto hace que el título tenga más profundidad de lo que yo esperaba y puede llegar a ser un poco abrumador, pero créanme, después de un rato te acostumbras. Lo que sí hay que tener en cuenta es que aún con tantos niveles, la duración puede ser preocupante para algunos. Personalmente no me presentó un problema, ya que el título me parece muy divertido, pero sí hay que destacar que la campaña me tomó unas 10 horas para terminarla. Lo menciono en caso de que a alguien aquí le gusten largas. Ojo, eso sin encontrar a todos los astros que están repartidos por el universo. Miren, no nos hagamos los tontos. Las bases del juego son muy simples, pero es que están tan bien construidas que no le pido nada más, funcionan muy bien, se controla de maravilla y las capacidades del DualSense aprovechan como en ninguna otra IP de PlayStation. De verdad, no sé cómo otros de sus exclusivos ignoran tan fuerte lo que puede hacer este maldito aparato. Para cerrar, pienso que Astrobot es un gran juego de plataformas, estoy consciente de que muchos comparan este con otros trabajos anteriores de Nintendo y es inevitable, prácticamente es su terreno. Sin embargo, me parece algo raro y un poco tonto decir que algunas mecánicas no pueden usarse solo porque otros ya las utilizaron antes. Esa forma de pensar me parece muy nociva porque la gracia de este medio es como se retroalimenta entre sí. No por nada, Breath of the Wild tiene atalayas de Assassin's Creed, pero adaptadas a su manera. Todos siguen utilizando la visión de detective que popularizaron los juegos de Batman Arkham. Si limitamos a las empresas de esta manera, nos veremos tan ridículos como Warner que patentó para que nadie pueda utilizar su sistema de Nemesis, evitando que otros estudios puedan experimentar con una gran idea. ¿Ven lo ridículo de esta situación en estos casos? Deberíamos celebrar más la llegada de este tipo de títulos que aterrizan con un toque más clásico, no como Concord que de hecho se estrelló por hacer todo lo que la comunidad no desea en este momento. Astrobot es realmente un gran juego, está bien hecho, con mucha pasión y demasiado cuidado al detalle, y a diferencia de su predecesor que fue una demotécnica, aquí Asobi demuestra que sabe hacer experiencias que marquen la diferencia con un poco más de presupuesto. Después de Black Mead Wukong pensé que estábamos ante el Gotti, pero la neta es que esto ya lo acaba de poner mucho más difícil y ahí se viene Warhammer. Va a estar cabrón este año, señores. En fin, si te gustó el video déjame tu like por acá abajo y coméntame qué te pareció el videojuego en caso de que ya lo hayas probado, créeme que me ayudará mucho. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!